Bienvenidos a Estilocracia, donde vamos a aprender que el estilo es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Voy a tener el gusto de presentar a ustedes, Estilocratas, a la señorita Pilar Roa. Ella es una empresaria joven, muy exitosa, graduada de la Universidad Janet Klein, siempre actualizada en diplomados de modas y en diplomados de negocios. Entonces, ella tendrá una voz femenina para dar respuesta a las dudas que nuestras seguidoras tienen en el canal. Porque si bien tenemos muchos seguidores, hay un 10%, es decir, más de 40 mil seguidoras que son chicas, a quienes muchas veces nosotros no podemos darles una respuesta adecuada ni a sus dudas ni a sus preguntas. Y para eso está ahora la señorita, nuestra amiga Pilar Roa, a quien dejo con ustedes. Muchas gracias. ¿Qué tal, amigas y amigos estilócratas? Yo soy su amiga Pilar Roa y en esta ocasión vamos a aprovechar que estamos de vacaciones para que toquemos un tema súper importante para todas nosotras. Muchas veces nos vamos de vacaciones y estamos muy emocionadas en querer comprar tal vez un traje de baño nuevo o qué ropa de playa vamos a usar. Así como la ropa casual que utilizamos todos los días, hay ropa adecuada para el día, hay ropa adecuada para la noche o para algún evento en especial, si es formal, si es trabajo, lo mismo tenemos que aplicar en los trajes de baño y en la ropa de playa. Vamos a poner dos ejemplos en especial. Si nuestras vacaciones son en familia, obviamente vamos a estar, tal vez va nuestra suegra, nuestros papás, vamos con el marido, con los hijos. Nuestra vestimenta para ese tipo de vacaciones tiene que tener en específico ciertas cualidades que nos hagan sentirnos cómodas con la ropa que vamos a traer, en especial con los trajes de baño. Ahorita tenemos una gran opción, una gran variedad de líneas de trajes de baño, del cual siempre les recomiendo comprar moda mexicana, obviamente, pero ustedes van a poder hacer la elección que más les favorezca tanto a ustedes para el tipo de vacación que van a hacer como a su cuerpo también. Ahorita están de súper moda los trajes de baño completos. Hay asimétricos, que son estos de un hombro, hay los que son off shoulder, como esta blusa más o menos de la que traigo, que hace que sea muy coqueta el traje de baño, pero también muy cómodo a la vez. Entonces tú vas a poder interactuar con tus pequeños, ir a la alberca de toboganes, meterte a la playa sin ningún problema, que tengas que estar tapando o cuidándote de que el traje de baño se te salga de un lado o se te mueva del otro. Entonces tienes que tener bien en claro qué tipo de vacaciones vas a tener para que elijas los trajes de baño correctos. También puede ser que te vayas de vacaciones bien con tu marido, con tu novio, o simplemente un viaje de amigas donde tal vez vas a acudir a un hotel que es solo para adultos, que no vas a tener gran movimiento ni en la alberca ni en el mar, que solamente vas a descansar. Tu objetivo es también broncearte y es cuando ahí puedes adoptar la opción de usar los bikinis, que sean muy pequeños, los trikinis que están tan de moda, para que no se te marque el bronceado y además tú puedas lucir también tu cuerpo si así lo quieres mostrar. A diferencia de en las vacaciones familiares, que lo mejor y lo más recomendable es que sean trajes un poquito más conservadores, que no tienen nada que ver con que estén fuera de moda o no, simplemente con que tapen realmente lo que necesita tapar. También podemos encontrar la opción de los tankinis, que los tankinis son estos trajes de baño completos divididos en dos, son dos partes, es la parte del top como si fuera una blusa de tirantitos y la parte de abajo viene dividida, son dos piezas en una sola pieza, que si tú la ves parecerá que tienes una pieza completa. Entonces busca bien las opciones, mídete la ropa siempre antes de comprarla nada más, sobre todo cuando estraje de baño. Siempre, claro, con la protección de tu ropa interior, porque son prendas delicadas, que si ya compras en alguna ocasión, ya después no puedes regresarlas. Cada una conocemos a la perfección nuestro cuerpo, sabemos qué nos favorece, sabemos qué no nos favorece y también sabemos con qué estamos más cómodas. No dejes de visitar todas las marcas que hay en todas las redes sociales y en todas las tiendas que hay online para que veas diversos modelos y sepas tú cuál es el que mejor te va a adecuar a tu cuerpo. Bueno, y esos son algunos consejos que les puedo dejar el día de hoy. No se olviden en escribirme si tienen más dudas, si tienen preguntas o si quieren en especial que toquemos algún tema de su interés, yo estoy aquí para ayudarles a resolver todas sus dudas. No olviden suscribirse al canal de Estilocracia, denle like a este video y compártanlo en sus redes y toquen a la campanita para que sepan cuando hay un video arriba. Muchas gracias. ¡Gracias!